Hola, buenas noches, ya estamos de nuevo en marcha. Una nueva edición del Espacio en Blanco arranca y estaremos juntos aquí hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias con la única pretensión de llenar juntos y compartir este espacio en blanco. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todos nosotros. Un placer estar juntos aquí en la casa de la radio, en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Y al comienzo no tenemos más remedio que volver a dar las gracias. Las gracias a todos por seguirnos, por estar ahí siendo cada día más y por hacérnoslo sentir. Nos lo demostrasteis la semana pasada en ese programa especial que realizamos desde Mala, una aluvión de amigos estuvieron con nosotros. Las gracias a todos y las disculpas a todos esos muchos demasiados que se quedaron a las puertas porque ya no teníamos más sitio. Lo sentimos y os lo agradecemos a todos en el alma. Habrá más salidas y os seguiremos informando, pero de todo corazón, en nombre de todos esta noche, en nombre de todos los que hacemos el programa, queremos dar las gracias por hacernos sentir vuestro cariño. Gracias. Solo por eso estamos aquí cada semana y trabajamos a la búsqueda de esos temas que os pueden interesar y sobre todo de esos temas que no se escuchan por ahí, tratando de dar respuestas a los interrogantes. Algo que volveremos a hacer de nuevo esta noche, como siempre ya abrimos nuestros medios de comunicación, el email espacienblanco arroba rtv.es, el chat, ya sabéis la forma de entrar en él a través de nuestra página, www.espacienblanco.es y el teléfono, aunque esta noche no hay concurso, 900-137-137. Pero atentos que mañana se habrá concurso en la segunda edición, habrá premios, o sea que preparados para mañana. Estas son las primeras informaciones, ahí vamos con algunos datos de los temas que queremos tratar esta noche. Esta noche os invitamos a bucear en la historia más reciente, a la búsqueda de objetos sagrados y lugares griálicos llenos de magia. Lugares que hace algunos años fueron visitados por los nazis. Esta es parte de su historia. La visita de la comitiva alemana en 1940 no era una visita protocolaria común realizada por altos cargos de la Alemania nazi, ni tampoco tenía un interés político, ni estratégico, ni en relación a la contienda bélica. Era una delegación expresa de las SS y en concreto de su unidad arqueológica, la ANENERVE, encabezada por su máximo jefe, Heinrich Himmler. Se trataba de una expedición al más alto nivel, por motivos esotéricos, a la caza y captura de reliquias sagradas del poder. España ofrecía un gran interés, ya que durante su historia, y sobre todo la ciudad de Toledo, había sido la capital del reino de los visigodos, el reino de los nórdicos arios de la Europa del Norte, y con ellos llevaban todos los tesoros visigodos y reliquias antiguas saqueadas de Roma, y a su vez de Jerusalén. Ya entre 1934 y 1936, unidades de investigación arqueológica de las SS habían estado en España realizando reconocimientos en zonas arqueológicas españolas de interés para los nazis. La tradición decía que la Mesa de Salomón, la Ménora o Candelabro Judío de Siete Brazos y el tesoro visigodo en general, habían sido trasladados por los romanos de Jerusalén a Roma. Tras la caída del Imperio Romano, de allí los godos lo llevaron a Francia, a su antigua capital Toulouse. Y ante la arremetida de los francos merovingios mandados por Clovis, los visigodos y sus tesoros tuvieron que refugiarse hacia Carcassonne y Redé, el actual pueblo reine Le Chateau, para adentrarse después hacia la península ibérica, pasando primero por Barcelona y terminando en Toledo, la nueva capital de los godos. Esta noche nos vamos a la búsqueda de tesoros, tesoros que puede que estén muy cerca de nosotros. Nos ayudan nuestros invitados. Y después de esa introducción solo nos queda saludar a nuestros invitados, tres invitados que tenemos esta noche, Julio César Pantoja, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Un placer que estés con nosotros. Gonzalo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros también. Encantado. Y José Ignacio Carmona, buenas noches. Buenas noches. Un placer. ¿Llegáis de Toledo los tres? Así es. Venimos de Toledo, de una ciudad que reivindicamos como una de las capitales mágicas y realmente que vamos a tener una tertulia que esperamos sea reveladora para muchos. Habéis hecho un montón de investigaciones acerca de nazis, acerca de tesoros, que es un poco por vuestra culpa. Hemos montado un poco este programa. ¿Los nazis estuvieron en Toledo? Los nazis estuvieron en Toledo y la visita que llevaron a cabo en nuestra ciudad realmente parece que no encaja en lo que sería una visita puramente política y parece que tiene un trasfondo en el cual, bueno, pues los intereses arqueológicos de la NNRB quizás tuvieron el elemento protagonista. ¿Quién estuvo? ¿Himler? Estuvo Himler y 25 miembros de la NNRB el 21 de octubre de 1940 en la ciudad de Toledo. Además tenemos paso por paso las zonas y los puntos en donde estuvo Heinrich Himler. Si quieres te paso a... Después lo vamos, me cuentas por dónde anduvo. Según esa introducción, la NNRB buscaba en todas las partes del mundo objetos sagrados, el Arca de Alianza, como un poco la película esa de Indiana Jones, el santo grial, la mesa de Salomón. ¿Qué buscaban en Toledo? Así es. La NNRB era una especie de departamento de las SS que buscaban no solamente los datos o objetos arqueológicos, sino también los objetos de poder, porque había una conexión auténtica entre la mitología, la leyenda y también puramente la ciencia. Y en Toledo buscaban ni más ni menos que el santo grial. El santo grial porque además manejaba una serie de documentos, de libros, que para ellos no eran literatura fantástica, sino que eran realmente los símbolos necesarios para llegar a la auténtica verdad y al auténtico descubrimiento del santo grial. Por avanzarnos un poquito, Julio, Gonzalo, ¿queréis que el santo grial está en Toledo? Por avanzar, luego daremos más pistas. Bien, pues yo no me importa decir que estoy seguro de que Toledo es una de las ciudades griálicas, luego explicaremos lo que puede ser esto, y que en los alrededores de Toledo quizás pueda encontrarse algún elemento fundamental del santo grial, sea lo que tenga que ser finalmente este mito, esta leyenda, ya sea un objeto, una estirpe, un poder, una facultad. Si de verdad os interesa investigar el santo grial, no podéis obviar la ciudad de Toledo. Bueno, no sé lo que nos ha dicho María José Cascán. ¿Ventas de retamosa vives? No está por ahí cerca, dice. Sí, pía cerca, pía cerca. Sí, pues atenta, atenta. ¿Sois de una, no sé si organización, orden, orden, ¿me llamáis? ¿Oto? Vamos a ver. Bueno, si quieres, fundamentalmente lo que debe saberse es que Julio y yo formamos parte de un grupo de estudios que rastrea todo lo que tiene que ver con la relación anecdótica, histórica, legendaria, mítica, nos da igual la relación que haya tenido la ciudad de Toledo con la tradición esotérica, las artes mágicas y las ciencias ocultas. Lo investigamos con la intención de documentarlo y divulgarlo, pero también recuperándolo, introducirlo de nuevo en la ciudad y realmente hacer de la ciudad de Toledo un punto de referencia para todos aquellos que nos gustan estos temas. De hecho, durante muchos siglos Toledo fue el centro, la capital del imperio, cuando el imperio español era el más importante de todo el mundo y no solamente del imperio político, sino del imperio mágico. Había cabalistas, había astrólogos, había brujas, había magos, había hechiceros, había de todo. Sobre todo el punto de inflexión importantísimo fue el reinado de Alfonso X el sabio, que nosotros dentro de la OTO siempre le definimos como Alfonso X el mago. Realmente no solamente iban intelectuales para copiar o traducir libros de ciencia, sino también que la alquimia, la cábala, la astrología, las mancias, la nigromancia, todo eso tuvo un punto de referencia en Toledo. Además estamos investigando muy mucho a este aspecto y te podemos decir que uno de los libros más fascinantes fue el Picatrix. El Picatrix además tiene una influencia en el Renacimiento brutal y la primera copia que se traduce en la Europa Occidental fue en Toledo. Solamente se hizo una copia, un solo ejemplar para Alfonso X el sabio, para su uso particular. Una curiosa ciudad. Atentos a nuestros oyentes, seguramente esta noche vais a escuchar cosas que no habéis escuchado nunca, nuevas, a mí me ocurre con estos señores que están aquí. Y tú, Iñaki, ¿tu familia tiene algo que ver con el fotógrafo que le hizo las fotos a tu familia, Gonzalo? Mi familia, exactamente, sí. No sabía que estabas al tanto de esa anécdota. Casi me enteré de todo. Exacto. Mi abuelo, las fotos del archivo Rodríguez. Bueno, pues mi abuelo fue el que retrató la visita de Heinrich Himmler a la ciudad de Toledo y las fotos famosas en las que se le ve haciendo el saludo nazi en la plaza de Zocodober. Bien, bueno, pues las hizo mi abuelo. Hizo también la que está en el, ¿cómo se llama? La entrada del ayuntamiento, que está, no. Otro monumento importante de Toledo, el Alcaza. El Alcaza, sí. Claro, claro, sí, las visitas. Todas las fotografías. Con el general Moscardó, exacto. Son todas fotos del archivo Rodríguez. Las hizo mi abuelo y, bueno, a mí me resulta simpático pensar que vengo a Espacio en Blanco a hablar aquí contigo de estos temas. Y, bueno, pues hace unos años fue mi abuelo, ya que en paz descanse, quien retrató la visita de este siniestro personaje a nuestra ciudad. La vida se ha sido curiosa. Ya que está ahí callado, pero luego, al final del programa, te dedicas a investigar. Yo te debo un programa, o mejor dicho, nos lo debes tú a nosotros, a investigar psicofonías. Y nos va a poner alguna psicofonía que va a recomponer un poco este puzzle que esta noche abrimos. 2 y 19, 1 y 19 en las Islas Canarias. Insisto, atentos a lo que esta noche van a contar estos señores. Después de esa introducción nos metemos de lleno en este asunto que tiene que ver con tesoros, con nazis y, sobre todo, con Toledo. Entre los numerosos misterios que todavía guarda la ciudad de Toledo, hay uno referido al Grial, ese símbolo enigmático de la sabiduría y el poder regenerador de la divinidad, tanto en el plano físico como espiritual, que, según los trovadores medievales, era custodiado por templarios y tenía su origen en España. El trovador templario alemán Wolfram von Eschenhatz, en sus principales epopeyas, Parsival y Titure, describe una orden religioso-militar de caballeros que persigue fines místicos, basados en el mito del Imperio Universal, la Tierra Santa y el Templo Espiritual. Dicha organización recibe el nombre de Orden del Grial y sus miembros el de caballeros templarios. Aunque parece que Wolfram no inventó nada, él mismo se encarga de aclararnos que no es el autor original de su relato sobre el Grial. El Parsival traduce a otro autor, Kiot el Provenzal. Kiot es el nombre del encantador. Aunque para nuestra sorpresa, el propio Wolfram declara que el origen último de la historia del Grial se encuentra en España. Kiot encontró en Toledo, entre unos manuscritos abandonados, esta aventura en escritura arábiga. El autor de estos manuscritos era un musulmán, Flegetanis, famoso por sus conocimientos. Este extraño sabio era astrólogo y descubrió un objeto, una piedra que se llamaba Grial. Había leído claramente su nombre en las estrellas. Una legión de ángeles lo había bajado a la Tierra. Desde entonces habían de ocuparse de él hombres tan puros como los ángeles. Kiot buscó en los libros donde habría un pueblo lo bastante puro como para poder ser el custodio del Grial hasta que encontró lo que buscaba, que la morada del Grial entre los humanos estaba en los confines de España. Por extraño que pueda parecer, en Toledo aún quedan señales de esa relación entre los templarios y el Grial. Y hasta allí nos vamos para seguir la pista de este sagrado objeto. Nuestros invitados nos cuentan. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. 2 y 23, 1 y 23 en las Islas Canarias ya tenemos esbozado el tema. Templarios en Toledo. ¿Pruebas de ello? ¿Estuvieron por allí? ¿Históricas? Sí, bueno, la verdad es que es muy buena la introducción. Ha planteado ya los temas fundamentales que queremos desarrollar y lo primero que encontramos con respecto, un poco voy a tirar del hilo de la introducción, es la referencia que nos ha hecho al Parsifal. Es fundamental. El Parsifal es el texto canon casi de la leyenda agriálica y en el Parsifal se menciona a Toledo en el capítulo 8. Y se mencionan los términos que no le ha planteado la introducción. La idea de que la leyenda agriálica tendría su origen en nuestra ciudad. Se encuentra, por lo menos, recogida en unos textos que están en Toledo. ¿Qué pasa? Que esta primera referencia sobre la ciudad al mismo tiempo genera toda una serie de apócrifos que nos hablan de la asociación entre esa aparición de la leyenda del Grial en la ciudad y la existencia en Toledo de ese lápis excaelis, ese lápis exilis que también lo menciona Wolfram Bonessenbach con respecto al Parsifal y en el cual se nos habla de lápis excaelis como piedra que cae del cielo, objeto que cae del cielo, que indudablemente en Toledo es un guiño a la mesa de Salomón. Mesa de Salomón que a través de esta referencia del lápis excaelis estaría conectando con el santo Grial. La idea así es la siguiente. Si en el Parsifal de Bonessenbach se habla de Toledo como ciudad donde aparece la propia leyenda del Grial y al Grial no se le menciona como copa sino como lápis excaelis, el lápis excaelis por excelencia o piedra caída del cielo por excelencia en la ciudad de Toledo es la mesa de Salomón. Y es aquí donde se produce ya el primer maridaje entre Toledo y la leyenda agriálica. Mesa de Salomón traída por los godos como también se ha mencionado en la primera introducción traída por los godos a la ciudad de Toledo. El emperador Tito saquea Jerusalén encuentra los tesoros de Salomón roba la mesa la lleva hasta Roma. Pasan los siglos y llega Larico rey de los godos saquea Roma encuentra los tesoros de Salomón de nuevo la mesa. Los godos continúan su largo viaje les expulsan del sur de Francia se ha comentado en la introducción y recalan en la ciudad de Toledo. Hasta aquí traen de nuevo la mesa de Salomón. Y está en Toledo hasta que llegan los musulmanes y cuando llegan los musulmanes las fuentes entonces se dispersan en algunas la mesa en teoría sale de la ciudad en otras se pierde pero ojo para los templarios para Wolframbron para ese Parsifal en realidad da la impresión de que la mesa se habría quedado en la ciudad se habría convertido en ese lápiz excaelis. Yo quiero que me contestes la mesa de Salomón ¿qué era? ¿una piedra? ¿una mesa? La verdad es que la mesa de Salomón en principio da la impresión de que es un objeto real es un objeto real porque físico te refieres exacto un objeto real físico material que encuentra un emperador romano en primer lugar un objeto físico que puede transportar a Roma un objeto físico que encuentra Larico y que también puede transportar hasta Toledo y un objeto físico que creen los musulmanes encontrar de hecho hay diversas crónicas musulmanas que nos describen el objeto y efectivamente nos hablan de una gran joya perfectamente pulida con extraños símbolos grabados que pretenden llevar a Damasco el hecho de que lo señalen como objeto y que quizás el Parsifal lo esté señalando como lápiz escaelis piedra caída del cielo nos ha hablado de una de las teorías fundamentales con respecto al objeto de poder el hecho de que no solo es una forma de conocimiento sino que también es un soporte material que quizás proporciona esa forma de conocimiento no hay que olvidar que la mesa de Salomón legendariamente en su origen es una joya que lleva a Lucifer en la frente es una joya que se desprende de su frente al ser derrotado por San Miguel y como piedra que proviene de las alturas cae a nuestro mundo y es aquí donde se convierte entonces en mesa de Salomón mesa de Salomón que además hay que saber que en algunas leyendas griálicas en teoría pulen de la mesa lo que es la copa del grial al final se acaban siempre juntando estos objetos y en Toledo bueno pues con más razón se juntan en el momento en que tenemos esa insistencia del Parsifal con la ciudad de Toledo y con ese lápiz ex caelis y las referencias que nos hablan del viaje de la mesa de Salomón de Jerusalén a Roma y de Roma hasta Toledo este es un punto a nuestro parecer fundamental para dar pie al planteamiento que nosotros queremos hacer esta noche y es que si esta conexión se puede hacer a día de hoy la puedo hacer yo la podemos hablar de ella aquí en Espacio en Blanco indudablemente Heinrich Himmler líder de las SS fanático del esoterismo fanático de la tradición del grial también la podía hacer y cuando viene a España y decide visitar la ciudad de Toledo acompañado por el arqueólogo Martín de Santa Olalla no lo hace solo para ver las ruinas del Alcázar y escuchar la historia bélica que le tiene que contar el general Moscardo hay algo más y ese es en algo más donde hoy bueno pues en parte queremos indagar bien se me ha ido lo que te quería preguntar que tienen que ver los templarios con todo esto has dicho antes de nada que la mesa de Salomón dices que está en Toledo desde tu punto de vista no está en Jaén como hay otras teorías que dicen que está en Jaén o en Andalucía la verdad es que el planteamiento que nosotros hacemos es que indudablemente bueno pues sobre la mesa de Salomón hay diversas referencias algunos dicen que está perdida en los desiertos del Sáhara bien la idea que nosotros hacemos es que es Wolfram von Essenbach como templario el que señala Toledo y lo señala con respecto al Grial al hablarnos de que la leyenda del Parsifal se encuentra en Toledo y lo señala también cuando dice que el Grial no es una copa es un lápiz excaelis lápiz excaelis para que os hagáis una idea es un latín degradado que parece significar piedra caída del cielo indudablemente en Toledo la piedra caída del cielo por excelencia es esa mesa de Salomón que cae de la frente Lucifer cuando es derrotado por San Miguel y llega a la tierra casualidades de un poco de estas investigaciones que en Toledo tenemos a los templarios asociados a una parroquia la parroquia de San Miguel en una zona en la que hay cuevas y subterráneos en los cuales en teoría queda oculto ese lápiz excaelis y que nos invitan entonces bueno pues a plantearnos esa posible conexión entre el temple Toledo la mesa de Salomón y el santo Grial y es a partir de ese punto bueno pues que si ya digo que a día de hoy podemos hacer esa conexión bueno pues es obvio que Heinrich Himmler también la podía hacer que pinta hay otra pista que creo que es importante de señalar y es que los tesoros godos no han aparecido ninguno solamente ha aparecido el tesoro de Guarrazar que es una mínima parte de lo que se conocía como el tesoro real y se encontró donde en Guadamur en la provincia de Toledo Toledo precisamente y que ocurre que existía un tesoro antiguo el tesoro que los godos habían recopilado de todas aquellas batallas que habían pasado por Roma por lo tanto el tesoro antiguo tendría las reliquias los objetos de los saqueos entre ellos la mesa de Salomón esos tesoros nunca han aparecido esos tesoros probablemente nosotros estamos convencidos de ello también se escondieron en la provincia de Toledo España es tomada por los musulmanes y los visigodos tienen que esconder sus tesoros ¿no les da tiempo a escaparse a Francia o a otros lugares? Bajo nuestro punto de vista no realmente sería en la provincia de Toledo en donde van a enfocar sobre todo pues el hecho de esconder y de proteger no olvidemos este objeto de poder que además lo ha dicho muy bien Gonzalo la mesa de Salomón y el santo grial prácticamente es el mismo concepto un concepto que además tiene un elemento esotérico muy importante y que hay que resaltar no solamente es un objeto de poder sino que también es un conocimiento de transformación esto es un conocimiento iniciático que te transforma interiormente ¿qué significa esto? es un conocimiento que se basa en una experiencia iniciática toda experiencia iniciática conlleva un cambio un renacimiento mueres a tu antigua identidad vinculada a lo material y renaces vinculado a lo espiritual y esta también es la experiencia agriálica ¿dónde se puede vivir esta experiencia agriálica? en los lugares agriálicos Toledo y su provincia serían esos ahora vamos a hablar de ellos o sea que no estamos hablando de objetos de poder o digamos de objetos de joyas sino de algo más hombre obviamente no estamos hablando simplemente de una maravillosa joya hermosa la idea es que esa joya de hecho porta un poder trascendente de hecho porta un poder para el cual posiblemente no todos estemos preparados y es donde aparece por ejemplo la referencia que también ha aparecido muy bien en la introducción al señor del mundo al emperador sagrado el emperador sagrado es el único que puede manejar el poder de la mesa de Salomón es el único que puede manejar el poder del grial es el rey herido que se recupera por virtud del grial y se convierte en el instaurador de la paz y del orden es el señor del mundo el que reconstruye las dos espadas rotas bien pues todas estas ideas estos arquetipos del señor del mundo y que son parte esencial de la leyenda del grial tienen que ver también con esa idea de un poder asociado a un objeto poder para el cual no todos estamos preparados y objeto que aguarda y espera que surja el elegido ese señor del mundo que redime al universo con el proceso grialico en este sentido una idea fascinante se da en el Parsifal y es que los templarios son custodios del grial vigilan el grial custodian que no caiga en manos que no están preparadas para ello nosotros estamos convencidos de que Heinrich Himmler y las SS creían en la existencia real del grial como un objeto material físico del cual esperaban obtener un poder mágico un poder mágico que quizás se les ocultó bueno pues porque si realmente existe ese grial mesa a mesa de Salomón grial prefirió ocultarse a caer en las manos de las SS 2 y 33 1 y 33 en las Islas Canarias lugares grialicos hace poco tiempo hicimos un programa con Carmen Pérez de la Iza hablando de algunos lugares grialicos de plantas también perdón de minerales ¿cuáles son desde vuestro punto de vista los lugares grialicos que se pueden sondear visitar bueno pues hay varios por ejemplo en Soria el cañón del río Lobos por ejemplo sería uno de ellos luego también la iglesia de la Veracruz en Segovia sería otro Toledo y su provincia serían otros y realmente que hay pistas incluso de etimológicamente de los nombres de los lugares y bueno pues que también nos hacen dirigirnos a esos lugares yo incluso tendría una concepción más amplia que todo lugar de poder puede ser considerado como lugar grialico no tiene por qué haber estado el grial o la te iba a decir cuál era la definición del lugar grialico porque ha estado el grial o está relacionado con él si bueno por un lado sería el lugar en donde ha podido estar esa piedra grialica pero yo ya digo hago una concepción un poco más amplia yo hablo de lugares de poder lugares en donde esa experiencia grialica se puede vivir no es necesario que haya estado físicamente esa piedra sino que realmente son lugares en donde tú puedes experimentar esa transformación ese cambio ese renacimiento conectando con las fuerzas de ese lugar entonces yo hago una ampliación del concepto del lugar grialico no solamente como lugar en donde ha estado esta piedra sino también como todo lugar de transformación interior para mí es no solamente más interesante sino que cada uno de nosotros lo podemos experimentar lo tenemos cerca todos sentimos aquellos sitios lugares que te cambian y que también por supuesto tienen tanto buenas como malas vibraciones porque aquí estamos hablando de una energía que puede ser tanto constructiva como destructiva por lo tanto bueno pues todos los lugares nosotros somos los primeros que lo sentimos tiene esas vetas de poder y de energía que podemos asimilar a mí me gustaría que matizaras un poco más más lugares les has dicho Cayón de Río Lobos Soria increíble ese lugar había bastante remitas que tenía que ver con Santo Domingo de Silos la iglesia de la Veracruz en Segovia exacta tremenda esa iglesia también y en Toledo qué lugares en Toledo por ejemplo tenemos dos niveles el nivel exotérico con X sería la parroquia de San Miguel en donde los templarios bueno pues oficiaban misa sigue estando todavía sigue estando solamente se abre los domingos durante toda la semana está cerrada y luego el nivel esotérico de los templarios que son las cuevas que están por supuesto en la parte inferior por debajo de esta parroquia aquí es donde realmente los templarios tenían sí 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 son cuevas que conectan con la cripta son cuevas que además son antiquísimas son de origen romano tienen más de 2000 años de antigüedad y nosotros hemos incluso hecho experimentos radioestésicos o sea hemos podido medir las energías de estas cuevas y realmente que hay focos de un poder telúrico impresionante por lo tanto si existió ese reverso esotérico de los templarios en Toledo este sería el lugar apropiado para poder realizar esos rituales iniciáticos y rituales mágicos porque aquí sí que se puede dar esa transformación griálica de la que estamos hablando este sería el punto crucial de ese esoterismo templario en Toledo y en la provincia Castillo de Montalbán que es otro lugar fascinante también exactamente sí bueno ese es el segundo lugar griálico por excelencia de la provincia a nosotros nos tiene fascinado y es el Castillo de Montalbán y la ermita de Santa María de Melque nosotros realmente lo que nos planteamos es que si de verdad ese tesoro antiguo fue escondido por los godos y ha sido taxativo mi compañero Julio lo ha dicho bien claro creemos que está oculto en la provincia bien pues el tesoro de Guarrasar aparece en Guadamur y en la misma ruta que conduce Guadamur a los montes de Toledo nos encontramos primero con la ermita de Melque la cual se estaba construyendo cuando se produce la invasión musulmana se termina de construir tiempo después es por eso que tiene trazas visigodas y trazas mozárabes y esta ermita en primer lugar tiene un nombre curioso de Melque ¿dónde está? en la comarca de Montalbán cerca de la puebla cerca de la puebla Montalbán bien el primer detalle interesante Melque ¿qué nos invita a pensar esta palabra? bien nosotros la asociamos inmediatamente con Melquisedec Melquisedec exacto el rey sacerdote judío indudablemente Melquisedec es el mito del señor del mundo en la Biblia en el Antiguo Testamento el señor del mundo es uno de los elementos fundamentales del Grial por otra parte justo en los alrededores de la ermita el castillo templario de Montalbán ¿a qué nos recuerda a Montalbán? a Montalbán otro paraje clásico que aparece en el Parsifal el Monte Albo el Monte de la Salvación y encima ese castillo en la comarca de Montalbán se levanta entero por templarios y se levanta por templarios en una zona muy curiosa ese castillo inmenso no defiende nada no está en ninguna zona no es una zona de paso no hay una cañada real el camino podría decirse que llega hasta el castillo y desde el castillo no va a ninguna parte y está en un risco un río pasa abajo hay un barranco de más de 100 metros de profundidad impresionante y allí apartados y solitarios en la comarca de Montalbán se instalan los templarios cerca de esa antigua ermita de Melque ¿a hacer qué? bien pues ahí es donde entra el misterio ¿por qué van los templarios a un castillo tan impresionante de una zona tan apartada que a día de hoy sigue estando más o menos deshabitada? te iba a preguntar ¿a qué es? bien nosotros nos planteamos que posiblemente será un centro de iniciación ya Dios no ahora actualmente es un castillo de los propietarios o los duques de Osuna he de decir que no se puede visitar porque anidan águilas me parece imperiales o búhos reales es un paraje precioso no se puede visitar así como así y es un castillo abandonado abandonado y que tiene una carga romántica impresionante y bueno pues claro te encuentras un castillo de Montalbán templario con esa palabra Montalbán Montalbat Melque que nos habla de Melquisedec y al mismo tiempo la idea de que esa parece ser una ruta de fuga de los godos encontramos las coronas votivas de Guarazar en Guadamur bien de Guadamur a Montalbán vas en línea recta no se si hay ni 30 kilómetros escasos la idea de que pudieran haber ocultado algunos de sus tesoros en una ermita apartada y solitaria que estaba a medio construir cuando todavía llegan los musulmanes es una idea fascinante más aún si nos planteamos y aquí es donde entra nuestro amigo Iñaki que todavía se siguen haciendo investigaciones a día de hoy y se hacen investigaciones en esa zona y encuentras respuestas fascinantes y encuentras psicofonías sobrecogedoras que te obligan a pensar bueno pues que realmente quizás fue un punto de especial concentración e intensidad de ese esoterismo templario espacio en blanco una puerta abierta hacia otros mundos en Radio Nacional de España con Miguel Blanco vamos dando pasos hacia adelante en esta historia luego dejamos que Iñaki nos cuente en la segunda parte del programa nos cuente su experiencia algún otro lugar la verdad es que nosotros lo que establecemos básicamente es esa conexión es la conexión entre un primer primer punto templario en lo que es la propia ciudad con esa parroquia de San Miguel y esa cueva en frente cueva de San Miguel y al mismo tiempo la idea de un camino de huida a una zona apartada y solitaria los montes de Toledo deshabitados desde siempre deshabitados casi a día de hoy y allí apartados y solitarios Castillo de Montalbán y Ermita de Melquí con todas esas pistas que nos hablan de Melquisedec que nos hablan de Montalbán que nos hablan al mismo tiempo de las leyendas populares de cuevas y subterráneos que conectan Melquí con el castillo el castillo con la Puebla de animales que desaparecen en el castillo de Montalbán y aparecen en la Puebla a 16 kilómetros de distancia y que nos hablan así de unos subterráneos de los cuales se cuentan que hay tesoros ocultos el saber popular a veces refleja de una manera muy interesante y muy significativa como quedan cargados los lugares con estas leyendas la verdad es que bueno pues de Melquí de Montalbán está todo por investigar es decir que no se ha hecho ninguna investigación ni prospección arqueológica en Montalbán y sería muy interesante poder excavar allí ¿Queréis decir algo ya aquí? Sí, sí bueno quería apuntar una cosa que es una piedra angular de toda esta trama que es que es la mesa de Salomón que es la mesa ceremonial sobre la que el sumo sacerdote del pueblo judío una vez al año hacía el Shema Shemaforas y resulta en el relato del Ifla Genatis cuando habla de que encontró en Toledo los hombres puros hay datos históricos de las conversaciones de Daria Montano en la vara de Yehudá donde el sable Tomás habla con el rey Alfonso y hablan precisamente de que los judíos toledanos pertenecen al linaje de las tribus de Benjamín y Judá que son los herederos directos del rey David hay documentos históricos en los cuales los santos custodios digamos de los elementos litúrgicos principales de la ceremonia judía aparecen en el escenario de Toledo casualmente por eso el relato de Fla Genatis que es el que sabe leer las escrituras de la estrella es súper importante otra acotación yo me aprecio a tener amigos judíos muy versados en la cábala en dos minutos o tres minutos me resumieron el ciclo griálico toledano hay otras muchas referencias tenemos también la demanda del santo grial es un libro escrito en Toledo apareció en Ocaña la miscelania del rey Salomón multitud en el arcosolio de la iglesia de San Miguel hay escudos herálicos sobre el mesa linaje bueno el ciclo griálico toledano me lo resumieron en dos minutos decir en el grado 27 del árbol cabalístico parte del puente San Martín y la cava siguiendo el itinerario de vírgenes negras de la cabeza la bastida la de Montalbán en Melque hubo una virgen negra y resulta que llegamos a Galvez que es el pueblo más cercano que existía que es Galil exacto el vencedor llega a Melque y a Montalbán hasta el año 93 había una asociación neotemplaria que eran los caballeros custodios del sendero del Grial que todavía no se sabe que del sendero del Grial se reunían en el castillo de San Martín se reunían porque una de ese enigma histórico que decía sobre el castillo de Montalbán que se especulaba era que era un sitio donde ordenaban sus capellanes o iniciaban o profesaban los caballeros es más cierto lo que tú dices de que posiblemente fuera un centro iniciático por las razones que se ha aducido y otra cosa más paisanos de la zona siempre se ha hablado el relato de la oveja que se pierde en Melque por los subterráneos aparece perdón en Montalbán en Melque pero resulta que la puebla de Montalbán resulta que se han perdido he hablado con paisanos testimonios directos que se han perdido un marrano y ha aparecido a 16 kilómetros en la puebla de Montalbán es decir en la puebla de Montalbán etimológicamente es habitación de judíos hay cantidad mirada de calles linaje mesa es impresionante había una conexión directa a través de esos subterráneos que bien podrían tener una funcionalidad defensiva simplemente vamos a dejar ese encomendio cuántas cosas nos quedan por aprender todavía la historia ¿verdad? descubrir no decía que con respecto al tema de los subterráneos es que forma parte de eso que está todavía por excavar todo lo que es en la zona de ese castillo de San Martín de Montalbán se nota que hay una excavación pendiente todas las referencias populares que te llegan de cuevas y subterráneos que conectan el pueblo con el castillo el castillo con Melque vuelven a estar pendientes de excavación y al mismo tiempo lo que has citado de esa estirpe descendientes de David de hombres puros nos vuelve a hablar al mismo tiempo de la idea del Grial también como estirpe esa idea de el señor del mundo asociado a una estirpe que tendrá que volver algún día a instaurar una paz una especie de cosmos sobre el caos y que forma parte clave de la leyenda griálica de nuevo se nos señala a través de esas familias de Benjamín y Judá asentadas en Toledo he pasado por alto antes un tema muy importante breve si puedes por favor muy breve Kiot Kiot es el sincretismo de las tres religiones del libro así me lo explicaron y Fleagenatis es el iniciado es el que sabe leer la escritura de las estrellas y a través de aquello llega por el sendero del árbol del 27 grados del sendero cabalístico llega a Montalbán dos preguntas antes de pasar a la siguiente parte del programa con Himmler que está ahí esperando entonces el Grial no tiene nada que ver con el Grial que dicen que hay en Valencia que hay en Valencia o con el otro Grial que hay en Cebrero Cebreiro bueno esos Griales o es que hay muchos Griales hay muchos Griales y en cuanto a Copa por supuesto se dice que las Copas serían hechas de esa propia piedra Grialica pero realmente bueno pues sí que hay una geografía española muy poblada y muy nutrida de Santos Griales para nosotros no no concebimos lo que es un Santo Grial como una copa con un simple objeto sino más bien con una serie de conocimientos experiencias que te llegan a esos lugares griálicos que te transforman entonces ya decimos que quizá este concepto que es algo más complicado por esotérico pero que quizá es mucho más enriquecedor desde el punto de vista personal que lo que es simplemente una reliquia que puede bueno pues tener culto o no 2.47 1.47 en las Islas Canarias seguimos adelante un dato más queremos dar en esta historia que queremos contarnos esta noche después de esa introducción seguimos con ello se han descubierto documentos históricos que prueban que los arqueólogos españoles abrieron los brazos a sus colegas de las SS que entre otras labores investigaban y excavaban por todo el mundo tratando de probar y justificar las teorías raciales del credo hitleriano como la supremacía aria hay que recordar que la actividad de Dashan Enerbe además de la expedición al Tíbet y la búsqueda de objetos legendarios como el martillo de Thor o el Grial condujo a pragmáticos saqueos de museos el ministro secretario del partido José Luis Arrese expresó incluso a Himmler su interés por crear en España una organización similar a la Anenerbe Nazi dependiente exclusivamente de Falange para controlar las bases ideológicas de la prehistoria y la arqueología españolas en octubre de 1940 el arqueólogo Julio Martínez Santaolalla comisario general de excavaciones fue asignado al séquito de Himmler cuando realizó su célebre visita a España y le acompañó al Escorial al Alcázar de Toledo al Museo del Prado y al Arqueológico Nacional El Reich Führer quedó contento y el arqueólogo falangista recibió una invitación personal de Himmler para desplazarse a Alemania y estudiar con los jefes de la Anenerbe planes de colaboración Himmler estuvo en España según muchos buscando el Grial un sagrado objeto que aún permanecería en nuestras tierras nuestros invitados tienen más datos bueno pues ahora es el momento de hablar de Himmler tienes ganas de hablar de Himmler Julio Julio César ¿Quién era Himmler? sabemos que era uno de los personajes del jefe de la CSS uno de los personajes más importantes de toda la historia nazi el segundo de Himmler no sé si llamarle así pero había algo más había muchísimo más yo considero a Himmler fíjate un auténtico mago negro además él se creía la reencarnación de Heinrich I el pajarero un rey que además bueno pues también tenía conexión con este tipo de conocimientos pero fundamentalmente todo lo que es el movimiento nazi buye en un ambiente en que las sociedades secretas y el esoterismo prácticamente es casi casi lo habitual dentro de las clases más o menos pudientes y sobre todo los intelectuales o la gente que le interesaba el conocimiento Heinrich Himmler es el líder de las SS pero es mucho más es el líder de una sociedad que sobre todo quiere imitar a las órdenes místico-guerreras esto es a la auténtica imitación de los templarios de la orden teutónica y en última instancia lo más importante de todo a la imitación de los caballeros artúricos porque ellos se creían realmente herederos de ese linaje y sobre todo el hecho de que qué es lo que buscaban los caballeros del rey Arturo el santo grial bueno pues hay una conexión realmente fascinante para ello crea su base de operaciones reforma el castillo de Bevelsburg un castillo triangular que se conoce como el nido del águila el Valhalla o el reino de los muertos y en su cripta bajo el auspicio del sol negro en la parte central una mesa redonda con 12 asientos en la parte central una especie de llama sagrada y liderando todos estos rituales ocultistas el gran sumo sacerdote el mago negro Heinrich Himmler estaban convencidos de que ellos querían dominar los dos niveles de la realidad la materia por el fuego y el espíritu por la magia esto es querían dominar las naciones por la guerra y las conciencias por las prácticas mágicas y ocultistas estaba Hitler también en esa sociedad secreta Hitler bueno pues no pertenecía obviamente a las SS las SS además se constituyen a priori como la guardia pretoriana que además bueno pues protegían la vida del Führer pero realmente si hablamos de la sociedad más esotérica tendríamos que hablar de las SS Heinrich Himmler sería ese sumo sacerdote y Hitler por supuesto era de alguna forma el que tenía que comunicar el mensaje a los demás pero los estudios y la práctica propia del ocultismo la llevaba una élite una élite de sacerdotes magos negros liderados por por Himmler esto no no cabe ninguna duda cuando dices magos negros es que hacían magia negra hacían lo que los antiguos llamaban el ars goética o la goecia que significaba el hecho de ponerse en comunicación con los muertos y lo que hoy podemos considerar entidades demoníacas por lo tanto tomaban contacto con los dioses oscuros o sea incluso el símbolo es el sol negro ellos iban vestidos de negro o sea realmente creían en el poder de la oscuridad no estamos hablando de magia blanca estamos hablando del otro reverso y ellos querían subyugar ellos querían manipular de alguna forma ese poder ¿para qué? para esa dominación total la materia por el fuego el espíritu por la magia ellos no tenían nada de luminosos sino todo lo contrario y realmente practicaban eso que los antiguos llamaban la goecia nos quedan tres minutos para hacer una mínima pausa fundan la anenerve que es una la anenerve se podría definir fundamentalmente como el departamento de investigaciones históricas arqueológicas para demostrar que la raza aria la supremacía exactamente la supremacía racial disculpame se dedican a hacer viajes por toda hablamos hace poco con otros de nuestros invitados de una expedición que hicieron al Tíbet exactamente para demostrar que la raza aria pero hacen muchas más cosas ¿verdad? exactamente fundamentalmente lo que estudian son las migraciones de los pueblos germánicos y nórdicos para saber cuál es la extensión de la raza aria y aquí es donde entra por supuesto cuando llegan a España Julio Martínez Santaolalla que además es el que dirige la comisaría general de excavaciones arqueológicas o sea la anenerve española ¿por qué? porque este señor lo que está convencido es que también España fue aria porque da prioridad absoluta a los celtas infravalor a los íberos o los íberos que prácticamente para ellos son también una raza inferior dice que España también tiene esa conexión con los arios por los celtas entonces ¿qué ocurre? que todas estas pruebas arqueológicas también buscaban no solamente los objetos cotidianos sino también los objetos de poder que podían haber portado esos germanos además la conexión tiene que ver fíjate con una historia fascinante porque ellos se creían herederos de auténticos dioses de los atlantes ¿los arios? exactamente ellos creían que realmente pertenecían a una estirpe de dioses la Atlántida ese continente bueno pues que realmente bueno pues también la situación podría ser también debate para otro programa lo que hace es bueno pues desaparecer por un diluvio universal y solamente queda a resguardo la parte más elevada del mundo por eso se van al Tíbet y por eso buscan las pruebas en el Tíbet para conectar también los atlantes con esa zona o sea que fíjate como es un puzzle que todo empieza a coincidir y que siempre tiene como origen el hecho de que ellos se creen digámoslo así con el derecho de dominar el mundo porque son herederos de estos atlantes ya un minuto un minuto y medio la Nenerve viaja como decíamos antes al Tíbet viaja en otros lugares del mundo ¿tienes pruebas ¿hay pruebas de ello? si hay pruebas de ello por supuesto y además en busca del Arca de la Alianza del Santorial de la Mesa de Salomón de la Lanza de Longinos que por ejemplo consiguen incluso en Sudamérica de las Calaveras de Cristal sí o sea que realmente eran coleccionistas de todos los objetos de poder y de todas las reliquias sacrosantas que podían tener una conexión del hombre con los dioses y en España vienen no solamente Toledo sino Barcelona sí el periplo podríamos definir en España San Sebastián Burgos Madrid Toledo otra vez Madrid y luego Barcelona ese es el viaje que hace Himmler a España sin embargo la única visita oficial es Toledo o sea Toledo es la visita más importante dentro de ese periplo de zonas y ciudades españolas solamente venía de una forma importante a la ciudad de Toledo lo demás fue algo accesorio por supuesto todos conocemos la historia de Montserrat pero Toledo era la única visita oficial que tenía Henry Himmler en España una mínima pausa llegará noticias a las 3 las 2 en las Islas Canarias después seguimos os contaremos el misterio de Toledo y si encontraron o no encontraron y os pondremos una psicofonía una prueba del trabajo que han hecho parte de nuestros invitados que ya veréis muy 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 curiosa y habrá más seguramente os hablaremos de la cara oculta de Salvador Dalí algo que es impresionante que no conocéis y otro montón de cosas aquí en este espacio en blanco de hoy en Radio Nacional de España no os vayáis que nos queda todavía mucho por contaros y será un placer estar juntos 3 y 5 2 y 5 en las Islas Canarias entramos en la segunda hora del espacio en blanco la última por ahora mañana hay una segunda edición volveremos de 2 a 4 de una 3 en las Islas Canarias y os vamos a contar algo que lo han llamado los trabajos húmedos no os lo perdáis porque no tiene desperdicio y todavía nos queda en esta segunda hora más cosas que contaros de este misterio del Grial y de Toledo os vamos a contar algo de psicofonías y después una parte de Dalí que seguramente desconocéis todo eso lo tenemos preparado para esta segunda hora del espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España bueno volvemos a Himmler que te parece Julio César Himmler decías que había estado vuelve a repetir donde Barcelona si entra por San Sebastián si luego se va a Burgos luego está en Madrid donde además asiste es una anécdota muy curiosa una corrida de toros y él confiesa que no puede soportar lo que allí se está celebrando cuando él mandaba a miles y miles y miles de judíos a los campos de exterminio luego va a Toledo antes también visita el Escorial luego otra vez vuelve a Madrid donde visita tanto el Museo del Prado como el Museo Nacional el Museo Arqueológico Nacional y luego finalmente ya Barcelona Montserrat y coge un avión otra vez para Alemania ese sería el periplo de Himmler en España venía con mucha gente mucho séquito venía fundamentalmente arropado por 25 miembros de la ANNRB o sea no eran elementos militares sino eran investigadores y arqueólogos que acompañaban a Heinrich Himmler 25 personas en total evidentemente un viaje así no era para hacer turismo ni para ver toros evidentemente evidentemente además hay que hay que decir que la auténtica entrevista política fue dos días posteriores Hitler y Franco en Endaya esa fue la auténtica entrevista política pero Himmler tenía otros intereses ¿Himmler vino después que Himmler? exactamente dos días después Himmler hizo todo ese recorrido estuvo por todos esos sitios se marchó y luego vino Hitler a Endaya que es la famosa entrevista de Franco creo que es el día 24 de octubre de 1940 cuando Hitler y Franco se entrevistan y Himmler viene a Toledo el 21 del mismo mes y del mismo año por lo tanto estamos hablando de tres días de diferencia una sería la entrevista política y otra sería la visita realmente arqueológica guión esotérica vale ¿qué pasó en esa visita guión esotérica arqueológica en Toledo? pues mira yo te voy a describir brevemente lo que sería el recorrido lugar por lugar todo lo que visitó en Toledo ya se le hace como una especie de bueno pues celebración de presentación en Olías del Rey posteriormente van en Olías del Rey hay un palacio también hay un castillo estoy confundido no lo que pasa es que es el pueblo junto con Vargas más cercano y parece que salieron a recibirle justo antes de llegar a la ciudad le hicieron ya un paseillo exactamente entra a la ciudad de Toledo por la puerta de Bisagra el acceso al casco antiguo van directamente al Alcázar a las ruinas del Alcázar un símbolo que posteriormente se utilizó en época franquista luego posteriormente van a la plaza de Zocodover la plaza principal del casco por la calle ancha hasta lo que es la plaza del ayuntamiento en la calle ancha también le hicieron ese paseillo de honor podríamos decir en la plaza del ayuntamiento visitan el ayuntamiento donde comen en la planta superior y posteriormente visitan la catedral en su interior se van a la iglesia de Santo Tomé donde allí está y además él es observador del cuadro del conde o del señor de Orgaz posteriormente van a los alrededores puente de San Martín puente de Alcántara y finalmente se visita la zona del valle ese sería el recorrido punto por punto que está completamente documentado en todos los diarios de la época además es muy importante decir lo siguiente Himmler es recibido en Toledo como un auténtico héroe ¿por qué? ¿por qué? porque realmente con toda la pompa de un auténtico jefe de estado ¿por qué? pues muy sencillo acaba de terminar la guerra civil las tropas de Franco son las victoriosas España tiene como aliado a la nemania nazi porque hay muchas bueno pues similitudes con sus ideologías y a diferencia de que Montserrat que sabemos que fue como una especie de invitado incómodo en Toledo la gente le recibe como un auténtico héroe además tenemos que decir que todo Toledo se engalana hay cientos de banderas con la esvástica los toledanos se bordan y además en las fotografías del archivo Rodríguez las camisas de la gente de los toledanos con símbolos de la Cruz Gamada hay una auténtica fiesta el ejército protege una comitiva de Heinrich Himmler hasta lo que es el ayuntamiento haciendo todos el saludo nazi también los soldados de la infantería justamente bueno pues con el uniforme de gala presentando armas toda esta visita además se documenta fotográficamente por eso lo sabemos y realmente que fue la visita la única visita oficial todo lo demás podía ser accesorio pero la auténtica visita oficial fue la de Toledo no oficial en el punto de vista como hemos dicho político sino que se considera la visita más importante que Himmler realiza a España y Toledo fue la ciudad elegida ¿cuánto tiempo estuvo? ¿cuántos días o cuánto tiempo? estuvo apenas un día ya estuvo solamente un día exactamente y bueno pues lo que sí que sabemos es que estuvo acompañado en todo momento de dos personajes importantes el general Moscardó y sobre todo este personaje que ha salido antes que es Julio Martínez Santaolalla ese jefe de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas la Anne Nerve española y este señor tenemos que decir que estudió en la Universidad de Bon que sabía perfecto alemán era germanófilo simpatizante de la Alemania nazi estudió incluso esas migraciones de los pueblos germánicos a España su conexión con los celtas y realmente fue la sombra absoluta de la visita de Himmler a Toledo la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hubo alguna expedición en Toledo alguna cueva algún sitio que tuviese conexión con los templarios para buscar para encontrar la piedra agriálica? Te hago la pregunta Esa es una buena pregunta bueno pues bajo mi punto de vista es muy probable que hubiera habido ese tipo de prospección de investigación pero realmente todo lo que anteriormente hemos expresado que está perfectamente documentado si se realizó esta visita está en el más absoluto secreto no hay ningún tipo de prueba de que realmente fuera así yo estoy convencido de que sí ¿por qué? porque Julio Martínez Santaolalla estaba a la disposición absoluta y plena de Himmler tanto es así que cuando van al día siguiente al Museo Arqueológico Nacional le regala varios objetos del museo no sabemos cuáles pero realmente incluso sabemos la anécdota que se encaprichó de la dama de Elche decía que tenía rasgos occidentales o arios y le tuvieron que hacer una reproducción en bronce para que luego se la llevara a Alemania menos mal que no se la llevó sí 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 y realmente sabemos que bueno pues ya te digo era un auténtico héroe estaban completamente subyugadas a todas las peticiones que podía realizar Himmler ¿encontró o no encontró algo? no encontraron algo yo creo que realmente hay que explicar una cosa muy importante estos objetos de poder la piedra griálica el arca de la alianza se protegen a sí mismos y en las manos equivocadas no despliegan conocimiento o poder sino que despliegan todo lo contrario muerte destrucción y derrota cosa que le ocurrió a Himmler y a la Alemania nazi además algo muy significativo que nos remite la leyenda del Grial es bueno pues que el Parsifal nuestro personaje protagonista de esta leyenda griálica se dice que solamente encontrará el Grial aquel caballero que demuestre su pureza de sangre la pureza de sangre no es una pureza racial sino que es la pureza de espíritu y de eso Himmler no sabía no conocía menos mal Iñaki tú también estás en esta investigación pero un poco fuera me contabas antes el micrófono cerrado que eres absolutamente escéptico pero que ha pasado cuéntame bueno pues yo llevo tengo dos inquietudes principales que son la parapsicología y los templarios lógicamente están desligadas la una de la otra tenía antes un edificio completamente escéptico que me he tenido que echar abajo completamente porque después de 25 años grabando en diferentes escenarios lugares de poder donde dicen que hay un concurso en las giras sutiles eso será en todos eres un especialista en transcomunicación digamos en grabación de psicofonía se puede decir así has tenido becas has trabajado con gente muy importante ¿no? sí efectivamente sí y bueno pues después de muchos años frecuentando y grabando en Melke en esa ermita que antes hablábamos como el lugar de Melquisedet ¿dónde? exactamente acércate un poquito más al micrófono me dicen los compañeros pues en esa ermita he tenido he tenido que rendir mala evidencia de que se logran un tipo de mensajes fuera de lo común muy contundentes tanto en el mensaje como en la claridad muy frecuentes tienes un ratio de psicofonías o sea un índice de logros que se sale de lo normal y bueno no me cabe otra que rendir mala evidencia ¿y qué te dicen en esa ermita? ¿qué contestan? contestan que es imposible es imposible elucubrar una teoría puramente para psicológica para explicar los mensajes de Melke ya la única teoría posible es la navaja de Ockham que vamos a hacer el atajo y decir que allí hay algo trascendente ajeno a mí que puede pasar por mí pero ajeno a mí que se comunica conmigo y mira un tipo de informaciones desconocidas por mí ya ¿qué tienen que ver con los templarios? muchas de ellas tienen que ver con los templarios porque lógicamente es una de las inquietudes que tengo yo vale llegamos a ese lugar ¿qué equipos llevas? muy rápido para poder escucharla pues figúrate normalmente antes iba con un equipo muy sencillo grabadora de manos es un sitio muy aislado antes ahora es un centro de interpretación y bueno es mucho más elaborado pero antes estaba dejado a la mano de Dios no había contaminación acústica en un tipo núcleopobración no había nada o sea era un lugar ideal para grabar ¿y qué tipo de equipo llevas? ahora bueno ahora más sofisticado yo soy manejo una teoría también después de muchos años que el equipo tiene una mera funcionalidad lo que más influye es el factor humano ya vale llegas allí instalas los equipos haces algún tipo de pregunta ¿quieres que escuchemos lo que nos has traído? vale escuchamos esa dice bueno lo escuchamos y luego lo interpretamos ahí vamos el malo templario que esté cerca que esté en disposición de contestarnos ¿por qué suena así de raro? esta psicofonía es de las que yo estuve al principio de mis investigaciones lógicamente iba con un equipo muy prosaico entonces ahora y depura mucho más las técnicas voy con equipos más sofisticados el resultado es el mismo quiero decir que la autenticidad del documento es la que es y es más creíble porque es el documento original ya tú le preguntas si hay algún hermano templario aquí o sea ya estás de alguna manera enfocando toda tu atención hacia ese misterio porque yo entiendo la transcomunicación como tal el sentido de la transcomunicación es comunicar con algo trascendente lógicamente no tiene ningún sentido ir a poner una grabadora y a registrar unos sonidos por curiosidad o sea tú vas a comunicarte con algo concreto y ese algo concreto te contesta en este caso te contesta y qué es lo que dice sí hace un punto de inflexión o una pausa y dice estamos cerca lo curioso de esta psicofonía es que está obtenida en un lugar preciso de la ermita que es cerca de lo que lo que se conocía como lámpara de los muertos o linterna de los muertos que emula la sella y acá del templo de Jerusalén que era donde se tocan el punto celeste y el punto terrestre y donde además se dice cuídate que curioso esto es una transcripción de los judíos que es que se escuchan los muertos lo que ellos buscaban los templarios era una especie de muerte simbólica de su grado de iniciación pero lo que nos interesa a nosotros en el tema de las grabaciones es que en ese punto que no está hecho al azar es un punto donde hay unas coordenadas geométricas precisas siguiendo unas técnicas de construcción del arte sagrado como son el pentágono el número aureo y demás o sea ese punto que no está hecho al azar es donde confluyen los dos mundos digamos como pudiera ser un aporte interdimensional ya vamos a volver a escuchar de nuevo la psicofonía que tú grabaste y dice tú haces la pregunta y contestan sí estamos cerca es lo que dicen ¿verdad? sí además es que lo prefiero así porque normalmente creo que el documento ha de presentarse íntegro no hay que untar nunca la pregunta porque entonces parece que estás sabiendo una trampa al oyente en este caso pues vamos a escucharlo de nuevo el malo templario que esté cerca que esté en disposición de contestarnos espacio en blanco un viaje al mundo de lo desconocido yo no tengo muy claro evidentemente tú lo has analizado pero me resulta un poco difícil entender si escucho el sí claramente pero le estamos cerca al final parece que suena cerca y un poco raro bueno es una particularidad todos conocemos de las psicofonías además perdón si haces un estudio normalmente las vocales en el estudio que hizo por ejemplo Daniel Chula es una peculiaridad no quedan claras las A con las C se confunden ya de cualquier forma yo te digo nos lleves un programa hablando de psicofonías a vosotros esto se ha dado una explicación una respuesta a esta psicofonía como un complemento a la investigación pues a mí me da una respuesta interesantísima porque lo que nos plantea es que realmente bueno pues hemos hablado de los templarios como custodios y guardianes de ese objeto de poder mágico que no debe caer en manos de nadie que no esté preparado bien pues la idea es fascinante si de verdad Santa María de Mel que nos sirve de inspiración como lugar donde pudiera estar oculto ese objeto nos gusta pensar al escuchar esta grabación que los templarios siguen allí vigilando y custodiando que nadie desvele esa mesa de Salomón santo grial lápiz excaelis oculto por los godos en los alrededores de Mel yo me quedo también con una reflexión y es que Toledo su provincia tiene muchísimos misterios todavía por desvelar y sobre todo hablábamos de lugares grialicos los lugares de poder son los que más fenómenos paranormales dan hay una teoría que además está aceptada por la gran mayoría de los parapsicólogos la fenomenología paranormal siempre está ligada a los lugares que tienen determinados poderes telúricos por lo tanto esa combinación entre el lugar el operador y realmente lo que pueda haber ahí hace que pueda y que exista una auténtica comunicación por supuesto hay muchos interrogantes pero desde luego hay algo que interesa a todos y que está también por supuesto tanto en Toledo como en los alrededores de Toledo yo invito a todos los que nos escuchan en este momento que nos visiten que realmente intenten compartir nuestras inquietudes y sobre todo algo fundamental que además es una expresión una palabra que creo que que tiene que ver que tiene que ver mucho contigo compartir compartir todos los misterios y hacer que la gente también sea partícipe de la pasión que sentimos por el misterio o sea que sigue estando allí vosotros seguís investigando donde puede seguís adelante con esas investigaciones no pensamos dejar de rastrear este tema y bueno pues Santa María de Melque y el castillo de Montalbán están pendientes de excavarse nosotros ahora no nos planteamos excavarlo vive Dios que no indudablemente entonces del duque de Osuna no queremos meternos en su carrera podríamos hablar con el duque de Osuna para decirle que nos dejar estar por allí hombre yo no le trato de tú todo es intentarlo tienes el teléfono lo buscamos estaremos en contacto ya verás tú no simplemente decía que lo que sí se puede seguir investigando es todas esas conexiones simbólicas que están ahí presentes el ángel San Miguel los templarios de la parroquia de San Miguel la cueva situada justo enfrente esa parroquia ese Parsifal de Bones en Bach que nos habla de Toledo de un lápiz escaelis de un lápiz escaelis que puede ser esa piedra de Salomón que cayó de la frente de Lucifer y que trajeron los godos hasta Toledo que ocultaron después en Melque que ha quedado ahí señalada sutilmente con ese Melque que nos habla de Melquisedec rey del mundo rey sacerdote y ese Montalbán que es un guiño a Montsalvat el castillo bueno la comarca el área montañosa donde los templarios en el Parsifal custodiaban el Santo Urial tenemos que terminar desgraciadamente yo os emplazo a seguir hablando del asunto y además yo primero quiero ir a Melque que me llevéis a ese lugar si me lo permitís fenomenal será todo un placer también para mí y tenéis la costumbre de hacer por la noche enseñáis misterios de Toledo a la gente ¿no? sí nos dedicamos a organizar recorridos nocturnos por la ciudad de Toledo en los cuales desgranamos temas como los que hemos tratado esta noche aquí y bueno pues estaremos encantados de bueno pues de que quien le gusten estos temas que se pongan en contacto con nosotros hemos dado alguna vez la página web me parece aquí la vamos a adorar espera un segundo que tomen la pizipabel ¿para cuándo nos hacemos una ruta de esas? nosotros cuando quieras Miguel ya has dicho nos vamos a Egipto la semana que viene pero al regreso nos vamos a hacer una ruta por un otro perfecto estaremos encantados queremos ver las cuevas se nos ha olvidado hablar de la cueva de Hércules exactamente bueno para la cueva de Hércules otro programa yo simplemente diría que en todas las cuevas de Toledo que puedes encontrar la oscuridad realmente siempre vas a encontrar la luz del conocimiento además parafraseando tu inicio por supuesto en esas cuevas siempre se encuentra la luz porque solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puedes volver otra vez a luz o sea que hay un paralelismo absoluto pues me apunto con vosotros a ir a Toledo y tratar de hacer como intentáis de Toledo ese resurgir de un lugar donde la magia la espiritualidad vuelva otra vez a brillar exactamente queremos que la gente sienta toda la pasión que nosotros sentimos también por el misterio página web www.odelotoledo.com vuelvo a repetir www.odelotoledo.com Odelotoledo Odelotoledo es un palíndromo es el nombre de Toledo al revés y al derecho es una suerte de abracadabra siempre que se pronuncia siempre que se escribe siempre que se piensa se invoca las fuerzas positivas y mágicas de Toledo como son estos colegas Iñaki ¿te quieres dar alguna página o te emplazo para...? Yo tengo una página que es un poco aparcada que es psicofonía de diálogos pero está aparcada psicofoníasdialogos.com punto com gracias Iñaki gracias Julio César muchas gracias Miguel gracias a ti Miguel yo voy enseguida a Toledo a veros ¿vale? Allí te esperamos no me lo pierdo gracias por estar con nosotros buen viaje a Toledo despacito ahora para volver a casa y nos seguimos escuchando ¿vale? un abrazo Dios no quiere hablarme ni siquiera en el monte donde murió Cristo no me ampara la gracia de Dios no es lo que he oído eso no importa parece que he perdido la fe yo no doy crédito a la fe en nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades la santidad está en los buenos actos en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse y la bondad el deseo de Dios está aquí y aquí es lo que decidáis hacer cada día lo que os hará un buen hombre o no venid eso decían algunos templarios hace tiempo 3 y 27 2 y 27 seguimos adelante en directo el tema de los ovnis parece que se está volviendo a calentar hace poco tiempo por segunda vez Gran Bretaña desclasificaba algunos documentos vamos a ver con uno de los expertos y después os proponemos seguir aquí en el programa escuchando algunos temas inéditos de Dalí Salvador Dalí que os va a sorprender esta semana salía la noticia en todos los medios de comunicación por segunda vez el gobierno británico desclasificaba expedientes X nos vamos a poner en contacto con uno de los mayores investigadores en nuestro país del tema Manuel Carvallal buenas noches Manuel hola buenas noches ¿cómo estás? muy bien tu valoración sobre esta segunda vez que desclasifican expedientes X que tienen que ver con ovnis y muchos dicen que con extraterrestres en realidad es la tercera en este proceso que se está desarrollando en Inglaterra y en otros muchos países tanto de Europa como ahora en Canadá en Perú también hay una iniciativa en varios países es curioso como de repente parece que en distintas partes del mundo distintos gobiernos han puesto de acuerdo y en el caso de los documentos ingleses la verdad es que yo destacaría sobre todo la calidad aunque son muy poquitos informes los que han desclasificado en varios en varios capítulos en varias tandas están repitiendo un poco el modelo que marcó la desclasificación española en que se iban a lo largo de varios años se fueron desclasificando grupos de dos tres cuatro expedientes a lo largo del tiempo eso es lo que está haciendo el gobierno británico pero en el caso de los británicos hay informes muy interesantes de encuentros con humanoides de incidentes protagonizados por pilotos pilotos militares pilotos civiles yo lo primero que destacaría es la calidad de los avistamientos que están desclasificando parece que el tema se había quedado en silencio pero sin embargo está habiendo nuevos casos y además tremendos ¿verdad? pero tremendos mira tanto es así hay tantas antes de nada ¿dónde estás? ¿en Lovnit? ¿estás metido? ¿estás en la nave espacial metido? lo estoy intentando pero no hay manera a mí no me meten dentro porque saben que no salgo ni a patadas suena muy raro donde estás metido pero bueno seguimos con la conexión con Manuel Carvallal metido vete a saber dónde en una nave espacial hablando de OVNIT ha habido un caso que habéis investigado recientemente ¿verdad? pues hace unos días el domingo pasado se produjo un incidente muy la verdad es que muy interesante una familia de un pueblecito muy cercano a La Coruña que se encontró con un que iban conduciendo por la carretera el matrimonio y la hija y avistaron un objeto bastante cerca por el tamaño de las fotos porque primero que el objeto le llamó tanto la atención como para salirse de la carretera buscar un lugar donde parar el coche y afortunadamente llevaban una cámara de fotos y han podido tomar una serie de creo que son cuatro en dos de ellas se ve con bastante con mejor definición lo que es el objeto y es un caso muy reciente que estamos investigando ahora porque ha ocurrido lo que pasa siempre los testigos tremendamente receptivos se han puesto a disposición de todos los investigadores y también de los periodistas que han ido a hablar con ellos han dedicado varios días a facilitarnos la información de forma totalmente desinteresada y como suele ocurrir siempre un día el martes quiero recordar se publicó la noticia del avistamiento porque además acudieron a la policía local y a la guardia civil para notificar lo que habían visto y al día siguiente ya se descalificaba por los de siempre el incidente diciendo que lo que habían visto es un globo sonda a mí me da mucha rabia que nadie ninguno de los periodistas que ha publicado la tontería del globo sonda se haya tomado la molestia de llamar al observatorio meteorológico de la coruña que es donde se lanzan los globo sonda dos veces al día en esa zona porque si lo hubieran hecho como lo hicimos nosotros sabrían que el incidente el avistamiento fue a las diez y media de la noche y ese día el globo sonda se lanzó a las 23 y 47 minutos es decir más de una hora después de que se hubiese producido el avistamiento hay veces hay veces que en el cielo hay más cosas que el globo sonda parece que empieza una nueva era de los ovnis nos pondremos en marcha Manuel para empezar a patear y a correr carreteras y entrevistar testigos porque parece que la cosa se presenta calentita ¿verdad? yo creo que nos van a dar trabajo y de hecho yo estoy ahora en plena carretera por eso me oyes así porque estamos ya detrás de ellos pues detrás de ellos ahí seguimos les vamos a seguir la pista y aquí se lo vamos a contar Manuel un fuerte abrazo estamos contigo ¿vale? un abrazo hasta pronto una ventana abierta hacia otros universos espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco 3 y 33 2 y 33 en las Islas Canarias seguimos adelante nos vamos a Cataluña ahora a reunirnos con Ernesto Milán nuestro próximo invitado rescatado del archivo del espacio en blanco un tema que tiene mucho que ver con un personaje que está de modo en estos días Salvador Dalí pero es la historia oculta de Salvador Dalí algo que seguro que desconocéis y que será interesante será en el espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España El otro día cuando hablaba con Ernesto para preparar un poco ese programa yo me quedaba alucinado de los datos que nos dabas Ernesto acerca de ese personaje Dalí mucho más misterioso de lo que yo pensaba que increíble tipo ¿no? Sí, sí realmente sorprende porque habitualmente cuando se aproxima uno a la vida de Salvador Dalí a partir de las biografías que se han publicado en el mercado la más reciente la de Gibson pues uno ve un personaje que es un pintor pintor probablemente entre otros muchos un pintor moderno un pintor que en el cual quizá lo que más llama la atención pues son algunos rasgos de excentricidad de su personalidad pero no hay una relación no se percibe directamente una relación con todo el mundo misterioso el mundo mágico y sin embargo realmente a poco que uno se introduce en la obra de Dalí y en algunos episodios de su vida ve que es imposible interpretar al personaje sin recurrir precisamente a estos elementos mágicos y misteriosos que formaban parte de la médula misma de Salvador Dalí artista de Salvador Dalí pintor de Salvador Dalí teórico del surrealismo y de Salvador Dalí místico en el fondo es imposible interpretarle sin nada sí, sí efectivamente es decir en el fondo se puede decir que hay mucha lógica hay mucha coherencia dentro de la locura de Salvador Dalí a condición naturalmente que algunas de sus frases que algunos rasgos de su obra pues se introduzcan en el contexto que les propio ese contexto precisamente es el mundo mágico ¿cuándo se encuentra Dalí con el mundo mágico o en el mundo del misterio? pues cuando es pequeño cuando en su infancia en su infancia él su su haya su ama de cría pues es una bruja ¿una bruja? una bruja de cada que sí, sí además es una bruja que vivió hasta los años 60 hasta principios de los años 60 Lidia Noves Costa y una mujer es una mujer que tuvo pues un destino afortunado y sorprendente ¿no? porque era una pescadora hija de pescadores de un pequeño pueblo en la costa y sin embargo pues esta mujer conoció a García Lorca conoció a Eugenio Dors conoció a Dalí conoció a Buñuel conoció a toda la corte de intelectuales que rodeaban cada que a mediados de siglo y se relacionó con ellos y realmente todos la apreciaron todos supieron apreciarla a pesar de que efectivamente era la última bruja de cada que es y era el último vástago de una saga de brujas ¿cuándo eres bruja a qué te refieres? una persona que hacía hechicería local magia rural vamos ella dominaba lo que eran las técnicas del Ampurdán del Alto Ampurdán que es una zona que siempre ha tenido un sustrato mágico en Cataluña probablemente algún conocido pues lo ha definido como el corazón mágico de Cataluña efectivamente es una zona que al recorrerla pues uno lo que recorre es el pasado ancestral de esta tierra ¿no? cada dos por tres uno si no va con cuidado se puede topar con un con un menir con un dolmen y eso está ahí desde tiempos remotos es decir pertenece al paisaje del país pero ese paisaje del país además tiene algo que a Dalí le encantaba y algo que decía que era irrepetible que era el viento y el sol el viento que vuelve loco porque realmente el viento que sopla por cada qué es por la zona del Alto Ampurdán es un viento que tiene fama de volver loco a la gente y al mismo tiempo el sol el sol que trae la iluminación y entonces la personalidad de Dalí en el fondo es el reflejo de esa zona del Ampurdán caracterizada por viento y sol un ángel que influyó mucho en la vida de Dalí fue Gala fue su mujer su amante y era también medio bruja bruja de todo además en el sentido de bruja arpilla en el sentido de mala mujer negativo de mala mujer ¿sí? sí porque esta Gala realmente es un personaje muy curioso es decir es un personaje que nadie sabe cuándo nació mentía voluntariamente incluso sobre su signo de zodíaco ¿sí? ella decía que era virgo lo que pasa es que no tenía absolutamente ninguna característica de virgo y si en cambio todas las de escorpio ¿no? pero era una mujer que... le hacía propósito para que no la conocieran para que no supiera porque conocía el poder que tiene la astrología ella realmente jugaba mucho con el misterio también le gustaba crear un enigma en torno en torno suyo pero realmente digamos que sí en Dalí es cierto que hay elementos que remiten a la mejor tradición mística española es decir porque incluso a la mejor tradición occidental en el terreno del hermetismo de la alquimia en cambio con Gala hay elementos muy problemáticos es decir Gala cuando vivían en París a finales de los años 20 1929-30 pues ellos tenían un amigo la pareja Salvador Dalí Gala que era otro pintor Miro otro genio del surrealismo entonces Miro les llevaba a un restaurante muy conocido que aún existe en París La Cupol en Montparnasse entonces ahí en aquella época se reunían dos tipos de gente había tertulias una era la tertulia de los surrealistas y otro la tertulia de otra mujer rusa nacida en Kazán como Gala más o menos de su misma edad muy atraída por el esoterismo y que daba cursos en ese mismo restaurante sobre satanismo sobre Lucifer era María de Nagloska conocida en los años 30 como la sacerdotisa de Lucifer un personaje que probablemente aquí en España no dice nada a nadie porque no se traducía ninguna obra pero era la persona que rescató las obras de Randall de Pascal Weber Randall sobre magia sexual y ella pues se conservaba a sí misma sacerdotisa de Lucifer y fue la persona que introdujo a Gala en el mundo yo diría de lo más problemático de la espiritualidad entonces a partir de ahí Gala que tenía realmente era una mujer de facultades paranormales prodigiosas cada día facultades paranormales prodigiosas tenía una capacidad de intuición que iba más allá de lo que se considera una intuición normal aparte las trabajaba es decir ella era tarotista todas las mañanas desde los años 20 desde mediados de los años 20 hasta prácticamente los últimos años en los que conservó la lucidez hasta 1980 hasta 1980 y tantos 84 82 83 cada día Gala tiraba el tarot a Dalí por la mañana a primera hora es decir de tal manera que según la predicción de Gala Dalí no se levantaba de la cama ese día es decir si preveía que iban a pintar bastos ese día Dalí no cumplía absolutamente ninguno de sus compromisos Gala era una buena tarotista todo el mundo que la conoció en el ambiente surrealista pues lo reconoce de hecho el mismo movimiento surrealista con intelectuales y artistas bien conocidos pues eran pródigos todos ellos en relaciones con el mundo mágico muchos de ellos de los surrealistas franceses eran discípulos de Bourget muchos de los surrealistas con Breton a la cabeza pues eran apasionados de la magia de la alquimia el mismo Breton que era el jefe de fila de los surrealistas pues había leído a Fulcanelli y Dalí también había leído los textos clásicos de la alquimia habían es más es famoso que los surrealistas siempre que creaban una revista fundamentalmente lo que no podía faltar era el astrólogo bueno todo esto hace que en este ambiente en el cual se criaron culturalmente Gala y Dalí latiera un sustrato si no mágico si paranormal si de aproximación a todas estas ciencias ocultas a todo este mundo de lo que no es racional y Gala desde luego de toda la rama de todas las ramas de esoterismo del ocultismo siempre se decantó por las más problemáticas y siempre estuvo cerca de todo aquello que era pues lo más casi que yo lo más infernal en el sentido propio de la palabra satánico hay rasgos satánicos en Gala ¿y tú crees que eso le influyó a Dalí aparte del tarot que le echaba todos los días en la obra? sí, sí porque realmente la obra de Dalí depende de tres mujeres una es su hermana que es un personaje gris absolutamente gris la otra es Lidia que es una bruja y la otra es Gala que es bruja y media entonces claro algo le quedó al pobre pero Dalí en el fondo yo el libro que tiene que salir en abril que es una biografía de Salvador Dalí el título es Dalí entre Dios y el diablo porque realmente la vida de Dalí su vida y su obra no solamente su vida es una tensión dialéctica entre dos polos un polo que tendía hacia la superación de sí mismo y la tendencia a alcanzar estados de conciencia estados alterados de conciencia pero digamos por elevación y al mismo tiempo había el otro polo que buscaba justamente lo mismo pero por degradación entonces en un lado estaba Gala Gala era el personaje problemático en torno a Dalí también era el personaje que reconoce unas cualidades de genio y de carácter Gala era la persona que inspiraba a Dalí pero no la Gala humana sino una Gala idealizada si estáis familiarizados con la literatura medieval y con toda la literatura de los fieles de amor de Dante y tal pues Dalí lo que había hecho era algo parecido a lo que hizo Dante con Beatriz es decir la idealizó y entonces a partir de esa imagen ideal la convirtió en un objeto de inspiración que no tenía nada que ver con la Gala Real que era absolutamente siniestra no tenía absolutamente ninguna de las cualidades que esa Gala Ideal generada por Salvador Dalí estaba dotada ¿por qué estos temas si la magia el misterio llama tanto la atención o va a llamar tanto la atención a los artistas sobre todo artistas de esa época surrealistas ¿qué buscan ahí? pues hombre yo creo que el surrealismo es un momento muy interesante y antes hay otro momento todavía más interesante que es el dadaísmo el dadaísmo es una tenta de Tristan Sara efectivamente que luego converge con el surrealismo pero realmente era un movimiento que lo que miraba era el planteamiento que se hacía era muy sencillo y además es un planteamiento que tiene bastante que ver con todo lo que es el surrealismo es decir es el reconocimiento de que la realidad que se puede percibir por los sentidos y la realidad que se puede aprender mediante la razón no es la única realidad posible entonces que existe otra realidad es la famosa frase de Paul Eluard el anterior amante de Gala por cierto antes de la realidad que decía hay otros mundos pero está en eso pero está en eso entonces ellos los surrealistas los surrealistas y Dalí sobre todo lo que buscaba era la llave la llave de entrada la forma de entrar en esos mundos que inicialmente le estaban vedados para la razón para el entendimiento lógico para la racionalidad entonces cada surrealista pues lo hizo de una manera diferente escritura automática eso te iba a preguntar también decían la escritura automática de los surrealistas es la misma escritura automática de los ocultistas no hay absolutamente ninguna variación lo que pasa es que los ocultistas le daban un sentido y los surrealistas y dadistas le daban otro completamente diferente es decir que era los estratos más profundos de la conciencia pues salían a la superficie mediante la escritura automática pero no era únicamente la escritura automática los surrealistas trabajaban mucho los sueños Dalí trabajaba mucho los sueños mucho más incluso que el resto de surrealistas y claro en este mundo vidrioso de sueños de escritura automática necesariamente había puntos de encuentro con las doctrinas místicas con el ocultismo con el esoterismo era inevitable que se encontraran también es cierto que algunos de estos surrealistas pues tenían necesidad de experimentar desde los que experimentaron con drogas psicodélicas en los años 20 hasta los que experimentaron con meditación y concentración ejercicio de meditación y concentración dentro de la escuela de Burgess hasta los que hasta los que como Dalí experimentando experimentando descubrieron algo que era de cajón que era que dado que no hay nada nuevo bajo el sol para que ir a buscar cosas nuevas si la mística española del siglo de oro ya lo presentaba prácticamente todo entonces a partir de ese razonamiento cuando Dalí se interesa por los místicos españoles y entonces es cuando aparece el mejor Dalí el Dalí de los años 45 o 58 o cosas así que es lo que él llama el periodo místico y en ese periodo místico yo sí que creo estar en condiciones de afirmar que Dalí supera a cualquier otro artista del siglo XX no solamente porque como dibujante era muy bueno sino porque detrás de esos rasgos detrás de estos trazos que pueden ser sorprendentes lo que había era un deseo de superación un ansia de superación de la condición humana y de búsqueda de otra realidad y por eso a mi modo de ver Dalí es fundamentalmente un artista que rompe incluso dentro de su propia corriente dentro de su realismo que rompe con esa tendencia del arte entendido como algo suntuario como algo exótico para terminar con Dalí hay una segunda parte que está esperando ¿tú crees que él entró en contacto con esas entidades espirituales que algunos son capaces de acceder? No, yo creo que no es decir que lo que hay que reconocer después de seguir la vida y la obra de Salvador Dalí es que su búsqueda de otros estados de conciencia de otra realidad se saldó con un completo total y absoluto fracaso y ese fracaso se llamó locura Dalí durante toda su vida había percibido la locura había jugado a hacerse el loco él mismo decía que no estaba loco pero que lo parecía no, no realmente al final en los últimos años incluso estuve hablando con un psiquiatra que lo trató y en los últimos años Dalí estaba completamente loco creía que era un caracol que estaba perdido en su cráneo y no había entrado es decir esa locura que durante toda su existencia la había perseguido finalmente lo dominó es decir la búsqueda de Dalí como toda búsqueda digamos autónoma como toda búsqueda que uno hace sin ayuda exterior sin pertenecer a alguna escuela o alguna corriente sapiencial pues corre el riesgo de estrellarse y esto fue lo que en el fondo le pasó a Dalí en el fondo también es el drama de nuestra época en donde alguien que quiera tener una experiencia espiritual dice bueno y dónde voy dónde la busco dónde encuentro maestros bueno pues ese fue el drama la tragedia de Salvador Dalí ...hacia otros universos Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco parece que los guerreros se mueven nos vamos hasta Portugal para hablar con los responsables de unas actividades que se están poniendo en marcha Iberia Activa Domingo Díaz buenas noches Domingo hola hola buenas noches ¿cómo estás? muy bien ¿en qué parte de Portugal estás Domingo? pues estoy en el Cabo de la Roca la parte más occidental de Portugal buen sitio buen sitio hace poco presentabais en Madrid y dentro de poco en Barcelona algo una serie de actividades y de gestiones que queréis hacer Iberia Activa cuéntanos qué es exactamente bueno Iberia Activa es una formalización ya en la práctica de una vieja idea de un viejo sueño que es la unión de los trabajadores de la luz por así decirlo de Portugal y España para dar fuerza a la energía ibérica y la energía de lo que es la nación energética de Iberia y después de muchos años de trabajar separado en todos los trabajos energéticos de ambos países pues encontramos por fin un punto de apoyo y de plataforma común para unirnos y eso es lo que estamos presentando tanto en Madrid como en Barcelona y que ya se ha presentado en Lisboa hace un mes Iberia Activa esta conexión espiritual de portugueses y españoles ¿y qué es lo que se pretende? eso, reunir las fuerzas para que la gente que tiene ganas de hacer algo realmente ahora que parece que es el momento estemos unidos exactamente es para armar un trabajo espiritual sin fronteras que repercuta pues en el incremento de la liberación de Iberia completa y así en parte española y portuguesa los países que están en la península estos dos son complementarios a nivel energético Portugal es un país claramente femenino claramente yin de la madre y España es un país masculino toro, sangre, guerrero, padre y entonces la unión de los dos nos lleva al equilibrio necesario para seguir potenciando la energía de Iberia y eso lo hemos captado y lo estamos potenciando ¿Estáis encontrando mucha repercusión en los medios y mucho interés en la gente? Bueno, de momento sí aquí en Lisboa hicimos la presentación en un hotel existieron unas 150 personas muchas se han incorporado a trabajar con nosotros en Madrid también tenemos una sala céntrica y en Barcelona será el mes que viene siempre lo hacemos los días 24 que es nuestro número secreto, clave, mágico 24 es 24 entonces pero nuestra gran puesta de largo nuestro estreno será el día 1 de mayo cuando vamos a convocar 11 grandes trabajos rituales en toda Iberia en Portugal y bueno que vamos a empezar a publicitar ya mismo y que esperamos que la gente se adhiera a estos trabajos porque es el día según nuestro conocimiento como si dijéramos de la resurrección espiritual de Iberia y eso es lo que vamos a trabajar 24 próximo mes de abril ¿en qué lugar en Barcelona voy a ir adelantándolo? bueno en Barcelona es un centro que se llama Spy Dalet que está recién inaugurado en la Ronda de Cataluña 33 Ronda Universidad 33 perdón Ronda Universidad 33 el día 24 el día 24 a las 7 y media de la tarde en Barcelona bien Domingo vamos a mantenernos en contacto para ir anunciando ese tipo de cosas y estaremos el día 1 de mayo también ese día del trabajo para anunciar esos 11 trabajos los guerreros dicen de la luz espirituales se ponen en marcha gracias Domingo cualquier persona que quiera información que nos la remita nosotros y nosotros nos ponemos en contacto contigo o hay alguna forma de conectar contigo hay un correo que es muy popular mío que es Domingo arroba amics.es amics en catalán amigos sí pero con y amics amigos con y punto es perfecto Domingo muchas gracias buen viaje de nada y te vemos prontito ¿vale? muchas gracias hasta luego gracias cuando todo en tu vida va sobre ruedas es fácil creer que las cosas pasan por una razón es fácil tener fe pero cuando las cosas empiezan a ir mal es muy difícil mantener esa fe cuesta no preguntarse por qué razón pasan esas cosas y terminamos por hoy concluye la primera edición del espacio en blanco enseguida llegan las noticias a las 4 a las 3 en las sillas canarias y después la radio sigue aquí en Radio Nacional de España mañana más no os lo perdáis trataremos en exclusiva un tema que lo han llamado los trabajos húmedos no os lo perdáis con uno de vuestros invitados favoritos esa será la primera hora del espacio en blanco si habéis empezado las vacaciones de Semana Santa disfrutar de ellas disfrutar del fin de semana cuidado precaución en las carreteras y dejarnos un hueco mañana a las 2 la 1 en las sillas canarias estaremos aquí de nuevo para llenar este espacio en blanco y queremos estar todos juntos